Tante de San Toro Arero, hay gritos de pelea en Cali Torero en el redonde, ay que torero Se van los banderilleros, se miran toro y torero Se sentan en tierra libre, bravo torero Ese torea de frente, le gusta cargar la suerte No le tiene miedo al toro, bravo torero Señores de Andaluz, perdonen a ese villano Que apenas no es de Madrid, es corrompiano De la plaza a la casera, se siente la fiesta brava De todo música y rumba, vical y zumba Las mujeres se encararán, bailan y cantan con cara Se escucha un grito y olé, ay Feria en Cali Ay, se hace la arena y duele el torero Ay que torero, mi gente de Cali Esa que zumba, de Feria en Cali Torero valiente, torera de frente Ay que torero, la mujer herida goza por la quinta De perigo, de Feria en Cali, en Cali, en Cali, en Cali Tamao valiente, por debajo merece el robo Rabo y Horaca, son caballero Mi gente de Cali, si no mago valiente Porque es valiente De la plaza a la casera, con Cali nadie se meta De la plaza a la casera, con Cali nadie se meta Con Cali nadie se meta De la plaza a la casera, con Cali nadie se meta De la plaza a la casera, con Cali nadie se meta De la plaza a la casera, con Cali nadie se meta Gracias.